Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rubén, vamos a ver cuál es la mejor tarifa, porque tenemos un lío bastante importante. Decimos, no sabemos qué tarifa tenemos, no sabemos qué tarifa tenemos que elegir, llamamos a la compañía, cada uno lo llama de distinta manera en función de la compañía que es, qué tarifa tenemos que solicitar para que nos salga lo más económico posible. Pues con el gas no hay absolutamente ninguna duda. La regulada, la tarifa TUR, la tarifa de último recurso, la que publica el BOE, la que aprueba el gobierno, se acaba de renovar en el mes de julio, es cara, no vamos a decir que es una tarifa maravillosa ni muy barata, pero es que claro, cuando la comparamos con las del mercado libre, vemos la brutalidad que estarían pagando todas las familias con esas otras ofertas. Mira, hemos estado rebuscando mucho en el mercado, porque decíamos, hombre, a lo mejor hay una tarifa de mercado libre que siendo más cara es solo un poquito más cara. Bueno, pues la más barata de todas las ofertas que hemos encontrado tiene el kilovatio hora un 95% más caro que con la tarifa TUR, o sea, el doble. La más cara de todas las que hay en el mercado multiplica por cuatro la tarifa regulada. Entonces, ¿qué usuarios que nos puedan estar escuchando ahora, Rubén, pueden ver su factura multiplicada por cuatro en cuestión de semanas o de meses? Bueno, el que lo ve ya multiplicado por cuatro desde el mes de julio y anteriormente era algo parecido, es el usuario que tiene, por ejemplo, Iberdrola, que es la oferta más cara del mercado. La segunda más cara que hemos visto es la de Repsol, la tercera la de Endesa, pero da igual realmente, bueno, da igual, entre comillas, a unos les está doliendo más en el bolsillo que a otros, da igual en el sentido de que todas son más caras. Hay que mirar la factura porque, como bien decíais, la gente, mucha gente no sabe lo que tiene contratado. Sabe más o menos el nombre y apellido que puede tener su compañía, pero no tiene claro cómo se llama la tarifa. Hay que buscar que en el recibo aparezca tarifa de último recurso, TUR. Esa tarifa la dan filiales de las grandes compañías energéticas. Lo que ocurre es que tienen una denominación específica y, mira, como son solamente cuatro, vamos a decirlo, vamos a aclararlo. Una de ellas se llama BASER, la otra se llama Energía 21, la tercera se llama Comercializadora Regulada Gas & Power y la cuarta CUR Energía. Todas esas son filiales de las grandes energéticas. Seguramente en la denominación que aparece en la factura aparezca también en letras algo más pequeñas el nombre de Endesa, Iberdrola, etc. Carlos. Buenas tardes, ya creo. Te quería preguntar, no sé si con el tipo de... O sea, con el resto de las comercializadoras que han nombrado, las que son más caras y no están reguladas, ¿los contratos que se hacen tienen algún tipo de permanencia? ¿La persona que tiene un contrato con estas empresas, si no lo sabe y no... Porque muchas veces sufrimos de una brecha digital, sobre todo gente mayor que puede sufrir este tipo de cosas. ¿Existe ese tipo de permanencia o algún tipo de penalización si quieren cambiarse a la tarifa regulada? Pudiera existir permanencia en los contratos que tengan una duración que no haya alcanzado todavía el año. La permanencia podría implicar que el descuento que nos han ofertado aparejado en el contrato, porque, ojo, sin el descuento las tarifas son todavía más caras, pues nos lo quitaran, nos lo hicieran devolver. Pero es que, la verdad, si pagamos la permanencia, cuando sea legal esa permanencia, cuando esté bien comunicada al cliente, si la pagamos para irnos al mercado regulado, en breve hay mucha gente que en solo un mes ya se lo va a amortizar. Con lo cual, mercado regulado, si es que ahora mismo en gas, es la menos mala de todas las opciones. En la electricidad no podemos decir lo mismo, porque es cierto que hay diferencias entre las tarifas, algunas de mercado libre son menos caras, otras lo son más que la tarifa semi-regulada. Pero es que en el gas no ha habido nunca ninguna duda, siempre en nuestros estudios y en los de la Comisión Nacional del Mercado y la competencia se han detectado diferencias al alza importantes en el mercado libre, pero hoy realmente son diferencias mayores que nunca, porque el gobierno está desarrollando una política con la cual está conteniendo la subida de precios en el mercado regulado, subida que iremos pagando a posteriori poco a poco, pero que desde luego hace que estén más acusadas las variaciones que nunca. Aquí el gran problema es el desconocimiento que tenemos los consumidores sobre la tarifa eléctrica, que es aún mayor el desconocimiento en el mercado del gas natural. De hecho, yo creo que muy, muy poca gente cambia de tarifa de gas. Algunos están haciendo cambios, contrataciones nuevas en electricidad, sobre todo porque en los medios de comunicación hablamos mucho de la factura de la luz, pero como se habla poco del gas, digamos que es un servicio que lo tenemos algo más olvidado. Uno muchas veces no tiene ni la noción siquiera de que puede cambiar de tarifa de gas. Se cree que esto es como el agua, que es una única suministradora la que tenemos que no se puede modificar. Pues no, en el gas podemos hacer el cambio y de lo que se trata es de buscar una comercializadora designada o autorizada por el gobierno, porque solo las que autoriza el gobierno pueden dar tarifa de último recurso, por eso he dado el nombre de esas cuatro, y son las compañías que no es que les esté haciendo publicidad, es que son las compañías que las grandes empresas no quieren que contratemos, son las filiales que a las grandes empresas les gustaría que no conociéramos ninguno. Rubén, dices que nos pasemos a la tarifa regulada. Claro, esa tarifa se actualiza cada tres meses. ¿Se espera que de aquí a los próximos meses vaya a subir también? Efectivamente. Sí, sí, va a subir, va a subir sin duda en los próximos meses, va a subir mucho posiblemente el año que viene y el otro, porque el gobierno tiene que hacer ajustes en cuanto a lo que no nos ha subido ahora, nos lo va a acabar subiendo poco a poco, lo anunció el gobierno recientemente, pero es que claro, aunque vaya a subir, nada va a tener que ver con la tarifa que vemos en el mercado libre. Es que hace unos meses, cuando comparamos, por ejemplo, el precio vigente en el mes de junio, en el mes de mayo, que era un poquito menos caro que ahora, también veíamos en el mercado libre ofertas brutalmente más caras. Entonces decíamos que el precio más caro estaba en el triple que ahora, pero es que ahora ya hablamos de casi el cuádruple, con lo cual, por mucho que vaya a subir, de momento y a medio plazo, no hay duda de que la tour es la menos mala de las opciones. Patricia. Rubén, encantada de saludarte. Te quería preguntar por esas compañías que nos llaman para convencernos de que contratemos con ellos tanto luz como gas, estos productos combinados de luz y gas, y te convencen de que estás ahorrando. ¿Realmente supone un ahorro para el consumidor contratar las dos cosas con la misma compañía? Pues realmente no, porque, primero, en este momento, quien se cambie de tarifa eléctrica, si tenía una tarifa contratada desde hace ya bastantes meses, va a pagar el tope al gas. Eso ya lo hemos dicho muchas veces en el programa. El tope al gas se aplica en la tarifa semi-regulada, en la tarifa de luz PVPC, y en las tarifas de mercado libre que estemos cambiando ahora. Si yo tengo una tarifa de mercado libre vigente hasta el mes de diciembre, por ejemplo, salvo que tenga derecho al bono social y no lo supiera, y ahora diga, oye, pues mira, como tengo derecho me cambio, salvo esa situación, no tengo que hacer nada, porque como me cambie de oferta dentro de mi compañía o me cambie a otra compañía en mercado libre, empiezan a cobrarme el tope al gas. Y mucho cuidado con eso, porque las eléctricas están dando ofertas que son una supuesta maravilla en estos momentos. Si nos metemos en las páginas web de las eléctricas, vamos a ver tarifas de 16 céntimos el kilovatio hora de electricidad. En atada tiene que ver con el precio que estamos pagando en el PVPC mucho más elevado, pero claro, son 16 céntimos que en letra pequeña te dicen, oiga, y a esto le suma usted el suplemento del tope al gas, y a lo mejor acaba multiplicándose por dos la oferta. Con lo cual, ahora mismo es el momento en el que menos movilidad debemos tener con tarifas eléctricas si tenemos una vigente contratada desde hace meses. Por tanto, si nos ofrecen un paquete, luz más gas, diciéndome que me meten un descuento mayor, pues es que tengo primero la trampa del tope al gas, que la empezaría a pagar, y segundo, el combinado nunca ha funcionado. Hemos visto ofertas hace muchos meses, incluso años, y la combinación de dos tarifas, en casos muy excepcionales, suponía un ahorro. Rubén Sánchez, un abrazo. Un abrazo, hasta otro día.